Continuemos en el escenario Llega otro gigante exitazo, Dios mío Sabes que importa que no me quieras Mi corazón siempre estará contigo Escúchalo, alta Como sufre Ay, ay, ay Y sacamos las parejitas, ¿ah? A ver, los balones, a ver Hay que sacar las parejitas ¡Y eso! ¡Y ahora! Quiero que estés conmigo Pero esto es imposible Porque tú no me quieres Quiero decir que te amo Sentir que tú me quieres Pero esto es imposible ¡Vamos, como dice, como dice! ¡Ven! ¿Qué importa no me quieras? ¿Qué importa no me ames? Mi corazón es tuyo Me ilusioné contigo Pensando que me amabas Pero todo es mentira ¿Qué importa no me quieras? ¿Qué importa no me ames? ¿Qué importa no me ames? Mi corazón es tuyo Me ilusioné contigo Pensando que me amabas Pero todo es mentira ¡Qué rico! ¡Vamos, Jenny! ¡Saludos para Bush! ¡Líderes que viven acá! ¡Saludos para Miguel! ¡Ángel! Ahora que yo entiendo Que todo es imposible Esperamos por marcharme Así puedes olvidarme El amor que yo siento Que me está lastimando ¿Qué importa no me quieras? ¿Qué importa no me ames? Si mi corazón es tuyo Me ilusioné contigo Pensando que me amabas Pero todo es mentira ¿Qué importa no me quieras? ¿Qué importa no me ames? Si mi corazón es tuyo Me ilusioné contigo Pensando que me amabas Pero todo es mentira ¿Para qué, para qué me enamoré? ¿Para qué, para qué me ilusioné? Sabiendo que tú no eras para mí Todo mi cariño yo te entregué ¡Oye, cariño! ¿Para qué, para qué me enamoré? ¿Para qué, para qué me ilusioné? Sabiendo que tú no eras para mí Todo mi cariño yo te entregué ¡Vamos! ¡Vamos, Santa! ¿Cuándo lo queremos, señoras y señores en el escenario? ¡Eso! ¡Los Inconfundibles! ¡La nueva dimensión juvenil! ¡Desejando para todo el Perú! ¡Eso sí! ¡Los Inconfundibles! 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 cervecera. ¿Dónde está la gente cantinera? La gente de Yungar. La familia Durae. La gente cantinera, muchas gracias. La gente de Esperanza. La gente de Guadalajara. Sigue, sigue, sigue bailando. Sigue, sigue, sigue gozando. Sigue, sigue, sigue bailando. Sigue, sigue, sigue gozando. Ahora, vamos a pateando. Así, vamos a pateando. Así, vamos a pateando. Así, que rico. Y ese gordito se dice Jenny. Y ahora, ah, que rico, sí, sí. Ah, que rico, sí, sí, sí. Ah, que rico, sí, sí. Ah, que rico, sí, sí. A ver, pateando. 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 Ah, sí. Vamos, sigue, 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 sigue. Baila, 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 baila. Sí. Borja, borja, borja. Sí. Mueve los sombritos, 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 sombritos. Sacude, 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 sacude. Uy, Dios mío. Vamos, Imi. Sí, pues. Muérete, muérete, así Todo es gratis Muérete, muérete Así como la noche